Si te gustan mis videos, te invito a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones dándole al botón de la campanita. Así no te perderás ninguno de mis videos. Empecemos. Dieta para hígado graso inflamado Mi nombre es Laura Medina y te doy un gran saludo en nombre del equipo del canal Remedios 360. Hoy te explicaré cómo funciona una buena dieta para que trates este padecimiento de la manera más saludable posible. Alimentos a evitar en la dieta Primero que nada, deshaste de todo tipo de comidas con altos niveles de grasas saturadas. Nada de frituras, cero postres con manteca o glaciados demasiado dulces. Y por supuesto, no vayas a tomar bebidas gaseosas y mucho menos alcohol, ya que todo esto afectará negativamente tu hígado. ¿Qué contiene un buen desayuno? Alimentos ricos en fibra Pueden ser panes integrales, avena orgánica o ensaladas de frutas. Hay un sinfín de combinaciones con cualquiera de estas opciones. Y siempre es importante que comas tu desayuno a tempranas horas del día para que tengas un mejor proceso de las grasas. Buena idea para desayunar Mi recomendación personal para tu dieta es que te prepares un plato de avena integral hecha con un vaso de leche de almendras bien cocido y le agregas un poco de ralladura de limón y una cucharadita de canela, por supuesto acompañado de tu jugo de frutas favorito. ¿Qué contiene un buen almuerzo? Aquí lo importante es que aproveches la proteína que fortalecen a tu hígado para trabajar correctamente y algunas vitaminas y fibras que mejoren la reducción de las grasas. Yo te recomendaría carnes blancas, verduras, vegetales y no vayas a olvidar al menos dos veces por semana las legumbres y el arroz integral. Buena idea para almorzar Mi recomendación es que prepares una pechuga de pollo a la plancha salteada con un poco de ajo y tiras de pimentón, calabacín, berenjena y zanahoria como si fuera una ensalada acompañado de algunas hogazas de pan integral y un vaso grande de jugo de melón o de lechosa. ¿Qué contiene una buena cena? Para el final del día lo mejor es que aproveches las vitaminas y los antioxidantes por eso la mejor idea siempre será comer frutas, ensaladas de verduras, avena o cualquier cosa que sea ligera y te permita dormir a tiempo sin llevar a tu cuerpo a la indigestión. Una buena idea para cenar Mi recomendación es que prepares una pequeña ensalada usando media taza de fresas picadas, otra cantidad similar de cerezas, otra de arándanos, una manzana picada en cuadros y todo aderezado con 3 cucharadas de yogur y una de miel fresca. Revuelve bien y acompáñalo con un jugo de naranja. Si te gustó mi video suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones. Comparte mi video con todos tus amigos, no olvides darle me gusta y escribirnos en la caja de comentarios. A continuación te dejo dos de mis videos más interesantes. Hasta la próxima.